Hola my people Hoy tenemos que ponernos serios Y diréis Pero Franconetti ¿Es necesario que pongas esa voz de mierda? Si amigos Es de mera importancia Poner voz de suspense Para que el video salga bien Hoy nos adentraremos en las profundidades de la Deep Web Hoy nos vamos a sumergir en las profundidades En lo más adentro de la Deep Web Sé que la mayoría ya sabéis lo que es la Deep Web La Deep Web es la Internet profunda La Internet invisible, oculta Es el contenido de Internet que no está indexado Por los motores de búsqueda convencionales Debido a varios o diversos factores Si amigos, lo estoy leyendo de Wikipedia Pero para aquellos que no comprendan los lenguajes informáticos como yo Os los explico muy sencillo y brevemente Es el Internet invisible, sin vigilancia Donde entre comillas uno puede comprar o vender cualquier cosa Legal o ilegal, más bien ilegal Bien puede ser, puedes contratar asesinos a sueldo Puedes comprar armas ilegales Puedes comprar droga, pornografía Puedes descargarte los videoclips de Chabelita Encontrarás cosas verdaderamente terribles Amigos, sin miedo Sabiendo que nos puede pasar cualquier cosa Vamos a adentrarnos a la Deep Web Amigos, ya estamos aquí Ya hemos llegado a las puertas de las webs oscuras Como vemos aquí tenemos la de AliExpress Que en un próximo vídeo Si os gusta, veremos lo que hay detrás de las puertas de AliExpress Pero hoy, hoy hemos venido a ver la más oscura A adentrarnos, a sumergirnos dentro de la Deep Web Vamos a traspasar las puertas de la Deep Web A ver lo que nos vamos a encontrar Bien amigos Vamos allá Vamos allá No Amigos, no sé lo que ha pasado He cruzado esas puertas Y ha sido realmente horrible Algo ha empezado a golpearme He escuchado una voz que decía Está mojado, no pises No pises, está mojado He oído como he podido Ha sido horrible No sé si podré volver a entrar Si queréis que vuelva a entrar Dejarse un like Suscribirse Y volver a entrar Y buscaremos A ese maldito Que me ha hecho esto Y diréis Franco Neti ¿Por qué no te has defendido? Amigos Mi sabiduría En artes marciales No han servido para nada Algo muy poderoso Hay ahí dentro Y tenemos que volver Para averiguar lo que es Tenemos que encontrar a ese maldito Volveremos Amigos Sin fuerzas Hoy os digo Ale Hasta el próximo vídeo